Buenas, buenas chicos y chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Gonzalo Sosa, estamos aquí un día más en SuperSol10Z Quería traerles un videito muy cortito sobre el evento este 2023 Un suscriptor me había preguntado cómo funciona el evento Y bueno, voy a traer un video muy cortito, antes que nada Recuerden, en la descripción del video voy a dejar el link de descarga del juego En mis redes sociales, códigos, voy a dejar, como se dice, en mi canal de Twitch Por si quieren pasar si danme una mano También voy a dejar un grupo de WhatsApp y el Discord oficial del juego Si cambian el link me lo hacen saber y se los paso actualizados Cualquier comentario, como siempre, bienvenido sea, voy a intentar contestarte cuanto antes Y si te gusta este tipo de contenido y me quieres ayudar, dame un buen like Suscríbete, campanita, con la opción todas Recuerda que por el algoritmo de YouTube es así como funciona para poder crecer el canal Y todos los días subo videos diarios Mañana me voy a ir de vacaciones seguramente uno o dos días Seguramente, no es 100% confirmado Igual voy a dejar video para mañana, para pasado mañana, si no llego a volver antes Igual, como se dice Intentaré dejar algún video pregrabado, ¿no? Por las dudas Capaz que no hay gameplay, pero siempre un pregrabado de algún personaje o algo Bien, también te invito ahora a mi canal, lista de reproducción SuperSolidZ Y vas a encontrar todos los videos, reviews de personajes, los gameplays Desde el día 1 hasta el día de hoy, todos en orden cronológico Y los videos tutoriales donde explico todos los juegos para los nuevos Bueno, 2023 se llama este huevo de oro, ¿no? Vamos para aquí, Blessing Chess Lo explico, yo ya lo había jugado, pero lo explico Tú puedes abrir tres veces aquí, en Open Y te van a aparecer tres opciones Tan simple como eso De esas tres opciones, tú elige que más te guste a ti, ¿verdad? Yo siempre voy por el que me da más diamantes, por lo general Collect Blessing, veamos Aquí tú tienes 10 por día para blessear tu huevo, ¿verdad? Y subir esto de porcentaje Con 600, tú agarras... Bueno, una cierta recompensa Pero con 800 ya está fuleado el huevo Que es lo que yo recomiendo Agarrarlo con 800, no con 600 o menos, ¿verdad? Bien, entonces le vamos a dar Claim Aquí Y ustedes verán que me dan esto, ¿ok? Que es una buena recompensa por estar fule huevo Y este huevo de oro Que si nosotros vamos aquí Tú puedes canjear por el personaje que a ti más te guste O esto en vocaciones normal Yo en mi caso ya tenía varios paramétodos de Shiren Full Power Entonces estoy canjeando Shiren Full Power, ¿no? Ahora yo ya no tengo más huevos Hasta ahí todo bien Ahora, el tema de este huevo, para llenarlo Ok, si tú tienes los 10 de estos de acá gratis por día Ok, ahí ya lo estás llenando, por así decirlo Hasta ahí todo bien Ahora, intenta agregar todos los activos o amigos activos O habla en el otro chat, ¿verdad? O en el chat global o en el chat de tu server Para hablar con personas que tú le bleseas el huevo Buscándolo aquí, ¿verdad? Y él te lo blesea a ti Entonces tú entre ustedes dos O una cuenta secundaria también lo puedes hacer Eso depende de ti La cuenta secundaria simplemente utilizarla Para que tú te puedas blesear a ti mismo, ¿verdad? Bien, eso ya quedó por lo menos explicado, ¿verdad? Bien, vamos a seguir Seguir Blessing Pack Bueno, seguimos Acá en Blessing Pack Es bastante sencillo el evento En Blessing Pack ¿Qué te recomiendo aquí si vas a meter dinero? La verdad no lo sé si te recomiendo algo de esto Mi servidor, Grimblacking, ha comprado este Pero yo no sé si te lo recomiendo Acá puedes ver la cantidad de veces que tú lo puedes comprar, ¿verdad? Recuerden que estos huevos Los pueden utilizar para canjear fragmentos de los que les mostré De algún guerrero Y esta caja Bueno, esto sí lo puedes utilizar para lo de Awakening Si no me equivoco Así que... Si no me equivoco es para lo de Awakening, ¿no? Pero bien Sigamos Good luck at work Bueno, Event Battle Pass Aquí lo que nosotros, los gratis, podemos conseguir Está todo aquí Y los que tienen Elite Elite Reward o Elite Battle Pass Pueden conseguir todo esto de acá Así que... Bueno, no sé si te lo recomendaré o no Eso es decisión tuya Mejor yo no opino ahí Esto Daily Todos los días se repiten las quests Así que intenta completarlas todas Cashin Quest Bueno Haciendo todas las quests que tú veas aquí Simplemente, por ejemplo Estos son, como se dice Los bosses de Legión Estos Budokai es Arena Defeat Final Boss del Time Travel Bueno, esto es el Time Travel lo más El último boss Lo de Wish Simplemente tirar 10 deseos Este es muy fácil, de hecho Y este de gastar 2000 diamantes Este... Este sí está más complicado Bien Recuerden que acá tiene el contador De cuando termina el evento Server Boom La cantidad de personas que han comprado Bueno, pensé que Green Lucky Lo había comprado y no lo compró Mi servidor No sé si esto es solo mi servidor Porque acá dice Servers Y nadie lo ha comprado Así que... Calculo que en realidad es para todos los servers Y no lo han comprado nadie Sería muy raro igual que ser solo servers Puede que sea solo mi server O todos los servers No lo sé Pero la cuestión es que nadie lo ha comprado Bien El que te aparece en este lado El cual yo no lo veo Es si tú le das Cashin o Bits o lo que sea Si le ganas vas a recibir recompensas Obviamente que te van a dar recompensas Para esto de Cheer Up Y los utilizas aquí Y esto es para... Como se dice Para alimentarlo, ¿verdad? El cual yo ya lo utilicé todo Acá va el cerdito Que la verdad que vamos bastante mal No te lo voy a negar No lo sé Bueno Esto pues... Esto no sé qué es A ver Esto no sé qué es, gente Pero yo no lo voy a hacer Por las dudas No, gracias ¿Verdad? Quiz Yo voy a poner cero por acá Está bien ahí Yo no recomiendo gastar diamante acá No lo hagas Sinceramente no lo hagas Los diamantes es la cosa más importante del juego No lo hagas Bien Más o menos Yo creo que quedó todo más o menos explicado Recuerden que la cantidad de veces Que ustedes pueden ayudar a sus amigos Es 20 Así que ténganlo en presente Yo no sé si les puedo dar algún... A ver K-Senshi tal vez Vamos a ayudar a este amigo acá Que creo que es un suscriptor de canal Ahí está Y el otro Grimlacking creo que era Te lo estaba ayudando Ya lo ayudé Está bien Más o menos es eso nomás ¿Verdad? Bueno, gente Yo espero que lo hayan entendido Es un videito muy cortito Nos vemos Bye, bye Los quiero muchísimo Hasta mañana Chau 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 Chau